El último motivo es liberar las patentes de la vacuna del coronavirus, que lo que ha hecho durante estos meses ha sido aumentar la brecha social, incluso también entre unos países y otros. Entonces, los motivos y lo que pedimos es, junto a otras organizaciones sociales, sindicales, básicamente que se libere las patentes de las vacunas y que se deje de priorizar el negocio que se está haciendo por el aumento de la salud entre países y entre los mismos países también. Que hay desigualdades entre unas clases sociales y otras. Entonces, pues eliminar un poco los secretos comerciales, el acceso universal y libre a toda la vacunación, un poco es lo que exigimos, básicamente. Las posiciones al final es todo una guerra táctica y económica. Entonces, Europa, yo creo que dentro de Europa, por mucha unidad que haya, cada país tiene su propia previsión táctica. Y en cuanto a los países que cuanto antes alcancen la inmunidad del grupo, pues antes pueden recuperar su actividad económica. Entonces, es una carrera para ver quién puede fortalecerse. Y por el camino, pues se van quedando vidas y aumentando, como hemos dicho, todas estas desigualdades entre países y dentro de los países de las clases sociales. Estas décadas de recortes se han dejado ver las deficiencias que teníamos con la pandemia, que se ha visto que se ha respondido tarde, se lo hemos respondido bastante mal, sin previsión, sin organización. Y, pues, las consecuencias las hemos visto. Un montón de muertes e incluso de trabajadores también de sanitarios. Entonces, bueno, la respuesta ahora ha sido, después de todo lo que estamos pasando y con esta pequeña recuperación, es volver a recortar más uno de los pilares de nuestra sanidad, que es la atención primaria. Aquí en Madrid, otra vez, prevén recortar 2.000 puestos en un borrador que ha emitido la Consejería de Sanidad. En 2006, la inversión en atención primaria era del 12,2% y en 2019, que son los últimos datos que tenemos, era del 11,2%. Entonces, se está descendiendo la inversión. De hecho, Madrid somos una de las comunidades autónomas, o la comunidad autónoma, mejor dicho, que menos invierte en atención primaria. Y todo esto, pues, se está viendo con nuestros recortes de los centros de salud, que, vamos, lo que quieren es colapsar el sistema público, acabar con la ya devastada atención primaria y favorecer una derivación a compañías de sanidad privadas para seguir haciendo negocios. Es el modelo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva haciendo estas décadas de la famosa colaboración público-privada por la que se están lucrando un montón de empresas. Estamos jugando la vida de las clases más pobres, porque al final mucha gente, si se acaba privatizando la atención primaria, podrá pagar la gente a lo mejor unos servicios de salud un poco mejores, pero hay mucha gente que no va a poder pagar su salud y vamos a importar el modelo americano, que es, al final, modelos privados de salud y con la consecuencia de muerte, de retraso en diagnósticos de enfermedades importantes y, al final, mejor salud para el que mejor tiene. Cuando lo que se trata también, aparte de todas estas clases sociales, de quien más tiene, va a tener mejor salud, es favorecer buenas políticas de salud pública mediante una atención primaria buena, que esto revierte también en el bien común. Con una atención primaria buena se puede controlar mejor una futura posible pandemia, pero sin este pilar de nuestra sanidad, pues el problema es que en una futura pandemia, vuelvo a repetir, vamos a afrontarla muchísimo peor, porque cuanto menos recursos, va a ir peor. ¿Cómo vamos a vacunar sin esos centros de salud? ¿A qué ritmo vamos a vacunar con los lentos que hemos estado haciéndolo ahora? Entonces, lo que parece ser es que van a volver a privatizar el sistema de vacunación y, vamos, buscar negocio con todo lo que puedan.